La Televisión Universitaria 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 Sí, bueno, era una temática bastante fuerte en esa época, que viene del indianismo, indigenismo, no solamente desde Bolivia, sino comienza esta serie de una temática desde la Argentina, desde un libro que sacaron en la Argentina, donde resaltaba más lo indígena. Entonces, aquí en Bolivia, con Cecilio Guzmán de Rojas y todo ese grupo de gente, si se quiere, bueno, el que más resaltó eso fue don Cecilio, fue pues el indigenismo y el indianismo, ¿no? Remarcando más los valores culturales de Bolivia, ¿no? siguen, pero no es así, siguen, pero no es así, es al revés, son los artistas, los escritores, los creadores de pensamiento, de forma de pensar, hablen a una nueva generación, los que en realidad influyen a los políticos, ¿no? En realidad el artista, el creador, es el que en realidad en sus búsquedas va sacando cosas que a veces es tomado ya por las líneas políticas y eso es así, no es como antes se creía que el político es el que marca la directriz. Soraya, ¿quién es Emiliano Luján, el hombre? Emiliano Luján Sandoval, nace en Cochabamba y es un profundo conocedor de esta tierra, no solamente de lo que significan las imágenes, íconos culturales, como ya señalaba Ramiro, referidos a la escuela del indigenismo, sino que es una persona que también explora la parte mineralógica de esta tierra y tienes ahí un resultado, por ejemplo, de que conocía 60 tipos de mármol que se daban en Bolivia y entonces él los clasifica. Entonces, no solamente es un artista expresándose en su real dimensión, como puedes ver en todo lo que vendrían a ser diversas ciudades en Bolivia, donde les ha dado carácter, personalidad, sus monumentos, han generado grupos de reconocimiento en torno a ese ícono urbano que se plasma en diferentes ciudades, sino que también es esa persona que investiga y en este caso ya te digo, investiga tipos de piedras, investiga formas no solamente de indígenas, sino la animalística, la flora. Y entonces tienes ahí materiales que aparentemente son tan duros como podrían ser las piedras, adquieren pues una armonía y una precisión impresionante en sus manos y se convierten en cactus o se convierten en cóndores. Y tú dices, qué inteligencia, qué brillantez para poder detectar que había dentro de esa piedra una forma tan espectacular como la que la presenta, en una armonía y en una propuesta plástica, pero muy exquisita. ¿Cómo decide Emiliano Luján entrar al arte? ¿O hay en la familia, en los antecesores, hay una línea plástica? Hay una línea artística. El padre era músico, ¿no es cierto? Entonces él tenía el arte, tenía esa sensibilidad. ¿De dónde era el padre? Cochabamba también. Cochabamba también, ya. ¿No es cierto? Entonces había una, yo creo un aire familiar que le viene en él pues muy fuerte y que desarrolla esas sensibilidades artísticas para plasmarlas en diferentes materiales, como señalaba antes, formas pero muy importantes de lo que vendría a ser lo que actualmente conocemos como una cultura boliviana, una cultura andina, una cultura con una propuesta muy diferente. El siglo XX en Bolivia ha dado realmente artistas de una talla enorme, enorme. Estaba el otro día, justamente estábamos en la inauguración de los maestros del siglo XX, habían invitado que nosotros presentemos como familia obras de mi padre, lo hicimos, y nos encontramos ahí con prácticamente un centenar, diremos, de obras de maestros del siglo XX. Y digo, ¿qué acervo, no? ¿Qué genialidad, qué propuesta, qué diferencia y qué pena que esto sea eventual y que no sea una presentación permanente donde las generaciones presentes estén pues visualizando propuestas diferenciadas, propuestas serias, ideológicas, como tú señalas, ¿no es cierto? Y que solamente sea una oportunidad que se tenga muy de vez en cuando. Pero yo soy convencido de que con el tiempo se va a dar más, es más, las obras de este calibre monumental pasan con los siglos inclusive, ya se vuelve ya una cosa necesaria en la forma mentes de cualquier sociedad, de cualquier pueblo. Y evidentemente la obra de Emiliano Luján, no es porque ustedes estén aquí como hijos, sino indudablemente ya tiene una mayoría de edad hoy en el imaginario y con el tiempo va a ser mucho más. Como las obras de esta gente que yo llamo la generación de la enmienda, ¿no? Es la generación de la enmienda que nacen a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, están empapados en la guerra del Chaco, ahí viene esa borrilla profunda. Y obviamente, ojo, que no es que la guerra del Chaco trae eso, sino que ya desde los años XX ya hay una búsqueda. Pero no se puede entender sin esta generación de la enmienda, sin esta forma de pensar, a un Emiliano Luján, más antes a un Velasco Maidán en el cine, o un Cecilio Guzmán, o Arturo Borda, o un Eduardo Cava en la música, ¿no? Entonces es una generación maravillosa que hoy pues estamos recién nosotros ya en serio, esta generación seguramente serán las siguientes, las que ya pues le pondrán en su real dimensión a la obra, no solo a los hombres, sino a la obra de estos hombres que tanto nos han dado como país, nos han dado como nación. Ramiro, estamos viendo en este momento una caricatura de 1936, 1937, es una serie de caricaturas que hizo Emiliano Luján, al parecer con compañeros combatientes en la guerra del Chaco. Explícanos un poco eso. Sí, bueno, es una serie muy linda de caricaturas hechas en sanguina, es una técnica muy linda, es un lápiz rojo, medio café, incluso sanguina. Y eran ocres, ¿no? Y negros también. Claro, que son súper lindos esa técnica, ¿no? Donde él resalta mucho lo que es el dibujo, ¿no? De los personajes. Bueno, inicialmente él se dedicó mucho a lo que es el dibujo, y dentro del dibujo era muy buen dibujante mi papá, mi padre, entonces él maneja mucho lo que es la caricatura, ¿ya? Lo que él hablaba de la caricatura, él decía que era un retrato psicológico del personaje, no era una burla, si se quiere, del personaje en sí, sino era un retrato psicológico que es muy distinto. O sea, yo tomo ciertos elementos del rostro, del personaje, y lo retrato. Esta exposición que hizo él en esa época, en la época de la Guerra del Chaco, retrató a todos sus camaradas, entre ellos el general, seguramente su comandante, ¿no? Del, ¿qué se llama? Del regimiento. Del regimiento donde él estaba, y retrata a todos sus camaradas, ¿no? Es una serie, este comandante está al centro. Al centro. Y están ahí, creo que él mismo está dibujado. También está autotransmado. También en este momento estamos viendo otro retrato de él, y también de personajes políticos, entre ellos aquí está Víctor Paz Extensor, que es totalmente reconocible. Ahora, hay una cosa que yo veo muy interesante en estas caricaturas, empezamos con la caricatura porque es lo primero que hay, que tenemos vestigio, hay mucho manejo muy estilizado de las curvas. Es algo que a lo menos, si vamos a hacer un parangón, digamos con el Cristo de Santa Cruz, ¿no? Ese manejo limpio de curvas. Me gusta mucho ese manejo a Emiliano Luján, ya Emiliano Luján muy joven. Sí. Bueno, hay una crítica que le hacen en la época, de una exposición que hizo igual de caricaturas, donde le decían que lamentablemente él era muy cubista en sus caricaturas, Bueno, la influencia de la época, de Europa, ¿no? Era la época, ¿no ve? Y a mí más bien me parece muy lindo, como tú dices, ¿no ve? El manejo que es muy, muy complicado de lo que es la línea recta y la curva, digamos, ¿no? La línea recta es muy, muy marcial, es muy, muy seria, qué sé yo, pero la línea curva contrarresta a esto y le da más suavidad, más soltura, más delicadeza y más sensualidad, inclusive en algunas formas, digamos, ¿no? Entonces, él sabe sí manejar mucho con los que se llaman volúmenes dentro de la escultura, ¿sí? Hay una diferencia entre un dibujante neto y un dibujante escultórico, por ejemplo. Y mi papá era un dibujante escultórico, donde daba volumen a la figura como una escultura. No sé si se me entiende bien. Claro, y estamos viendo en este momento esa sensación de tridimensión que te está dando la caricatura, ¿no? La caricatura en sí, ¿no? Lo que es una maravilla, además, y algo muy notable para esa época. Claro. Emiliano Luján, bueno, termina la guerra del Chaco, ¿él está en algunas acciones militares fuertes o está más como trabajo de apoyo? Porque seguramente esto va a marcar su orilla posterior como cartógrafo, ¿no? Cartógrafo militar. Claro. ¿Qué conocimientos tiene usted de la actividad que tuvo Emiliano Luján como combatiente en la guerra del Chaco? Bueno, él no entró a un campo de batalla en sí, digamos, no entró a combatir en sí como combatiente, ¿no? Sino más bien fue un trabajo logístico de apoyo, digamos, ¿no? En tema cartográfico. Sí, solamente, ¿no? Y además, bueno, entre paréntesis te cuento esto, que mi papá, por ejemplo, bueno, como ya sabían los militares de la época, sus camaradas y demás, que él dibujaba muy bien, ¿no? Le encargaron hacer identiquits de los muertos y de los heridos dentro de la batalla, ¿no? Juntamente con Cecilio Guzmán de Rojas, ¿no? Claro. Entonces, hay un retrato de mi padre que lo retrata a Cecilio Guzmán de Rojas, que creo que es uno de los primeros retratos que se le hace a él, por ejemplo, ¿no? Claro. Esto a partir de otro artista, ¿no? Claro, como combatiente. Y además, independientemente de que la fotografía existía, los trabajos de Emiliano Luján, sobre todo de Cecilio Guzmán de Rojas, han sido vitales para mostrar esa fotografía, por ejemplo, de heridos, de mutilados, donde, digamos, los mismos heridos, por ejemplo, Cecilio Guzmán cayó herido, y él mismo en el hospital empezaba a dibujar, ¿no? Es una especie de retrato del sufrimiento de esa generación del Chaco, ¿no? Y yo me imagino, bueno, yo como artista, esto me imagino, que para un artista de la época, por ejemplo, y para cualquier artista sensible, si se quiere, ver a los heridos o a los muertos, porque no son muertos normales, ¿no? No es como que se muere tu abuelito y está echado en la cama, digamos, ¿no? No es empástico, ¿no? O sea, son muertos de batalla, ¿no? O sea, son mutilados, están... La carne viva, sí, esto, ¿no? Entonces, yo me imagino que ha debido ser un choque muy fuerte para Emiliano Luján en ese momento, ver, ¿no? O sea, interactuar con eso, con esa muerte, si se quiere. Y seguramente eso lo va a recordar toda su vida, lo va a marcar toda su vida al maestro Luján, porque no se puede entender de otra forma esa magnificencia de esa obra monumental que es el Soldado Desconocido, que lo vamos a ver ya en el segundo bloque, pero que muestra todo ese, esa entrega del cuerpo, de la que finalmente la única posición que un ser humano tiene es su humanidad, su cuerpo, y esa entrega por la patria es algo que muestra, ¿no? En una madurez ya en los últimos años, porque esta obra es de los años 70, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo más adelante, ¿no? Soraya, luego de las caricaturas de esa parte, entramos ya a lo que son las esculturas. Yo que no sé si estoy bien, ustedes me corrigen, en dividir uno de los monumentos como parte de los emplazamientos urbanos fundamentales en una ciudad, en un pueblo, en una tribu, si va el término, desde la más remota antigüedad, y la otra que es menos conocida, pero tiene igual una riqueza, y es otro, para mí otro Emiliano Luján, el de las esculturas de Salón, ¿no? Empezaremos con los monumentos que es lo que todo el mundo conoce, y básicamente es el pretexto de esta tertulia. Qué bueno. Él tenía una triple propuesta que venía de lo urbano, lo simbólico, estético, y obviamente lo ideológico. Estamos entendiendo, por ejemplo, un Cristo de Santa Cruz, ubicado en una pujante ciudad recién aperturada, ahora obviamente es un lugar muy movido, ¿no? Muy céntrico, pero en esos tiempos, en los años 60, que se lo incluye dentro de lo que vendría a significar una reunión importantísima que realiza la Iglesia Católica en Santa Cruz. Entonces, se encargan al escultor Luján efectuar una obra de la magnitud que es el Cristo de Santa Cruz. Luján presenta varios tipos de propuestas, propuestas clásicas y propuestas modernistas. En sus maquetas. En sus maquetas. Y resulta ganadora la propuesta que conocemos ahora, que es una propuesta modernista. Es muy estilística. Líneas geométricas totalmente estilizadas, pero sin embargo, digamos, con una enorme capacidad de transmitir protección, aquello que va a significar el Cristo Redentor. Entonces, si ahí tienes un nivel ideológico en el cual un pueblo muy creyente, ¿no es cierto?, una situación de reunión de la Iglesia Católica muy importante que es significada con este Cristo y que luego se resignifica, no solamente en el espacio político, ¿no es cierto?, se convierte en centro de congregación. Como aquí la Pérez Velasco-San Francisco, por ejemplo. Exactamente. No es una referencia para los movimientos políticos, sociales en Santa Cruz, el Cristo de Santa Cruz, sino que también cuando, por ejemplo, llega Papa Francisco, que se hace una misa maravillosa en el espacio y se puede advertir toda la belleza y, digamos, lo contemporáneo de su propuesta. Eso es en lo ideológico. En lo urbano está significando también que el artista conozca desde qué lugares se lo va a poder divisar mejor y que la gente pueda tener una vinculación, una articulación con esa propuesta estética y lo logra. Tenemos ahí una propuesta de plantar el monumento en un sitio muy céntrico. Y finalmente tenemos esta propuesta plástica, o sea, lo ideológico, lo plástico y lo urbano como una forma de presentar a los monumentos. Lo mismo pasa con el Cristo, digo, con el Cristo de corazón de Jesús en Tarija, que lo hemos estado viendo. Sí, es una línea clásica, muy bello y también más acorde a la propuesta que quería la propia urbe. Emiliano Luján, perdón, en paréntesis, es un hombre devoto católico. Es católico. Es católico. Es católico. Se nota eso, una persona que no es, digamos, católico y practicante, no podría llevar a cabo estas obras que estamos viendo de una, además, donde hay un recogimiento, se nota el amor que le ha puesto a la obra. Por el otro lado, Emiliano Luján es el militar, es combatiente, soldado, que también muestra la marcialidad y la gloria militar en los primeros monumentos. Y vámonos a Villamontes, que es en realidad la primera obra del soldado desconocido, el primero, en cemento, vaciado en cemento. La primera obra monumental es inmediatamente después de la guerra, no han pasado los años 40, 1942, que es cuando realiza esta obra, justamente en la zona donde se había registrado el conflicto bélico. Entonces, dicen, debemos generar un, sentar un precedente, sentar un símbolo que no permita que la gente olvide esa terrible situación de enfrentamiento que se da entre dos pueblos hermanos con unos saldos en muertos realmente enormes, ¿no es cierto? Sabemos que es una de las guerras más sangrientas de lo que es la región sudamericana, ¿no es cierto?, con saldos y enfrentamientos. Entonces, se registra la posibilidad de hacer el emplazamiento de un monumento en Villamontes. Es una línea que luego la va a repetir en el monumento que lo conocemos actualmente en la zona del Obelisco, aquí en la ciudad de La Paz, y que tuvo un tiempo en que fue levantado de la zona justamente en lo que fue la dictadura del general García Mesa, porque se generó una lectura muy equivocada, errónea, de lo que significaba el que el monumento esté desplazado, muerto, echado. Ellos decían que habían visto cientos de cadáveres que estaban, habían perdido la vida en un acto de simbolismo que viene a significar la mayor entrega de lo que puede ser el amor a la patria, entregar tu vida por tu patria. ¿No es cierto? No es ese soldado que está erguido en una postura. Con el que reemplazaron después un colorado. Bueno, en realidad, yo fui también parte un poco del debate hace algunos años, porque hay todavía una línea muy fuerte que quiere volver a sacar, les comento, el monumento, por el sentido en que dicen los siguientes, el boliviano está derrotado, oye, con el tema, por ejemplo, de la IA hay un sentimiento aún peor, pero el boliviano tiene que ir hacia adelante, lo que alguna vez hablábamos mostrando este cuadro de Abelino Nogales, un pintor del siglo XIX, que muestra la carga de los colorados yendo con el rostro de decisión adelante, ¿no? Pero, bueno, puede haber distintas lecturas. Y eso fue, como dice Soraya, fue el motivo por el cual en el gobierno de García Mesa se saca y se lo lleva al cementerio, prácticamente se lo bota en el cementerio, en este momento estamos viendo unas fotos dramáticas. Pero, bueno, con un buen criterio, fue ya en… estaba de alcalde, ¿quién fue? Juan del Granado. Juan del Granado. Ya, se vuelve, se lo pone en su lugar. Y lo cierto, como dices, es… Yo un poco pensaba de esa otra línea, ¿no? Necesitamos decisión, los bolivianos están siempre derrotados, pero ya repensando, por eso qué importante es repensar sobre nuestro pasado. Emiliano Luján, lo que hablamos al principio, le está dando lo mejor que tiene un hombre, o sea, lo máximo a posición que tiene un hombre, un boliviano, quien sea, es su humanidad. Y le está dando a la patria lo último que le queda, que es su cuerpo. Y creo que de esa forma hoy tenemos que entenderla, y la gente tiene que entender eso. Había, inclusive, en la época ni bien se puso el soldado desconocido, en los años 70, muchos de los viejitos descombatientes decían, es el general Toro saliendo borracho del Club de la Paz, ¿no? También parte de la anécdota. Se dijo de todo, porque es también lo lindo de un monumento, que tiene una serie de variables, lo cual el propio pueblo se lo apropia. ¿Continuaremos después con Eduardo Baroades, después del corte? Claro que sí. Gracias. Gracias, estimados amigos. Continuamos a la tertulia, si lo cuarto, dedicando este programa a la obra de la impronta, alegado del maestro Emiliano Luján Sandoval. Siendo alguna uno de los hombres más representativos en lo que es la escultura boliviana y en los monumentos, que hoy es parte propia de nuestra forma mentis, de nuestro cotidiano, no solamente en la ciudad de La Paz, sino en casi todas las ciudades del país. Estábamos hablando sobre el monumento ya, hablábamos en el anterior bloque del primer monumento del soldado desconocido, que es en los años 40, y ya con una madurez más grande y más grandilocuente ya, el de los años 70, el monumento que ha sido emplazado en el obelisco actualmente nuevamente retornó, después de haber estado botado un tiempo en el cementerio, nuevamente ya está en el obelisco como debe ser. Volvió sin algunas, roto sin algunas piezas. Sé, Ramiro, que tú has sido parte de la restauración para que nuevamente esté emplazado ya el monumento que hizo tu padre en los años 70, esté nuevamente en el sector del obelisco, de la ciudad de La Paz. Sí, bueno, gracias a una gestión del alcalde Juan del Granado y en ese entonces del oficial mayor Walter Gómez, me invitaron a hacer uno el traslado del monumento y otro la restauración del mismo. Entonces, ahí sí pudimos evidenciar que es una época bien dura, si se quiere, en el arte, porque fueron empezando los robos por el bronce y demás. Entonces, el monumento, como ha estado abandonado directamente en el cementerio, los ladrones, no sé, los aprovechadores, si se quieren, no sé cómo, no sé qué término usarlo, usaron partes de bronces del monumento. Es así que tuvimos que añadirle otra vez la bayoneta. En este momento estamos viendo la foto del soldado desconocido y así en la bayoneta falta parte ya del mauser que tú has restaurado después. Claro, ya tuvimos que soldar, fundir otra vez otra parte y demás. Se robaron parte de lo que son como unas maderas con alambre de púas que tenía inicialmente. Que el original de los años 70 estaba, ¿no? Estaba, estaba, claro. Porque la idea era que el soldado está yéndose de bruces frente a una... Trinchera. Trinchera, ¿no? Entonces, es esa muerte muy, muy fuerte, si se quiere, ¿no? No es una muerte suave que se maneja ahí. Y, bueno, felizmente está nuevamente, ya habíamos dicho, en el anterior bloque, que es un monumento. Yo creo que debe estar ahí el soldado desconocido. No, la población tiene que tener claro que no representa la derrota, el boliviano caído por el control, representa el amor, lo máximo que un hombre puede dar su vida por la patria. Vámonos ya un poco antes. Estamos un poco desordenados, pero yendo, digamos, un poco en la línea de los emplazamientos urbanos en la ciudad de La Paz. 1952 es un año importante, aparte que es el año de la Revolución Nacional, pero es un año en el cual van a ser repatriados los restos de Eduardo Avaroa. Se produce una serie desde Chile, una serie de actos, luego en Bolivia, llega en tren los restos de Avaroa, y en ocasión de esa fecha tan importante, de ese año tan importante, de ponerle por fin un sitio muy grande a Avaroa como el héroe más grande de la Guerra del Pacífico, el héroe civil más grande de la Guerra del Pacífico. Emiliano Luján, el maestro Luján, también es comisionado para hacer el monumento, uno de los monumentos más grandes que tenemos en Bolivia, justamente de Eduardo Avaroa. Sí, bueno, hay una anécdota ahí bien bonita, porque fue mi padre el que hizo, el que dio la idea inicial de hacer un monumento en honor a Eduardo Avaroa. O sea, la propuesta fue de tu familia. A mi padre, sí, a los militares. Entonces, el Estado Mayor, como Estado Mayor, presentó la propuesta al gobierno central, y es así que se empieza a modelar el monumento a Eduardo Avaroa dentro del Estado Mayor, porque él ya trabajaba ahí, mi padre, ¿no? Entonces, ¿qué se llama? Le dan un espacio, si se quiere, ahí en el Estado Mayor, donde modela el monumento, ¿no? Entonces, lo importante... ¿Cuánto tiempo tardan en hacer el monumento? Generalmente, mi... Bueno, Emiliano Luján tardaba casi un año de trabajo entre el modelado y fundido para realizar un obra, ¿no? Estamos viendo hasta el momento fotos ya en el taller, que son las fotos más lindas, las que no se conocen cuando está, pues, en pleno armado, en plena creación. Además, que era un hombre muy meticuloso, bueno, como militar, porque así ya tenía ordenadamente sus maquetas, y bueno, eso lo sacaba. Entre paréntesis, Soraya, mira, qué lindo hubiera sido, y eso hablábamos con algunas personas, qué pena que no tengamos un monumento, por ejemplo, sobre el mariscal Andrés de Santa Cruz, qué pena que no haya hecho Emiliano Luján un monumento sobre el mariscal Santa Cruz, porque otra cosa que es importante mencionar es que Emiliano Luján, o sea, es un hombre, cuando hace los monumentos, a excepción de Cristo, que ya es en los años 70, pero cuando hace los monumentos, hace pensando, no en un distinto tipo de ciudadano más, con un aire más estilístico, escolástico, del arte, sino que hace para que cualquier boliviano, de cualquier condición social, lo pueda ver y se reconozca, y lo reconozca al monumento. Caso Eduardo Baroa, caso Enviacha, que es un monumento sensacional, a uno, otro de los íconos, vencedor no solamente de una batalla de Ingabi, sino de una guerra de 1849, a cual Bolivia gana, que es el mariscal de Valliviana. Es el único monumento ecueste de Valliviana en toda Bolivia. Sí, correcto. Tienes toda una serie de personajes históricos, ¿no es cierto?, que aportan en lo que es la concepción épica, en la construcción de una Bolivia sólida, de esa Bolivia que estás señalando, estás hablando de Vallivian, luego tenemos a Germán Bush, en la avenida que lleva el mismo nombre, tienes a Villarruel, que está luego en diferentes estatuas, que están dentro del colegio militar, que están representando a todos aquellos héroes, a toda esa épica de la historia boliviana, que nos permite generar en las generaciones presentes y futuras un reconocimiento a todo este andar largo, ¿no es cierto?, difícil, muy difícil. Dices muy bien, nos falta un mariscal Andrés de Santa Cruz, clavísimo en lo que significa la composición de una hegemonía que podría haber venido desde el centro de Latinoamérica como región, con una propuesta de fuerza andina que hubiera sido genial inmortalizarla, porque si bien hay que entender que la pintura, todos estos otros artes son tan importantes en lo que es la conformación de un imaginario colectivo, es muy importante el bulto o el monumento en formato grande, porque representa solidez, eso no te lo da ninguna otra forma artística, ¿no es cierto? Y si hacemos comparaciones, no me gustan las comparaciones, pero si comparamos el monumento de Bolívar o de Sucre en relación al del mariscal Vallivian en Viacha, pues te muestra a la gente que va a Viacha, debe conocer ese monumento, porque es sensacional, muestra la grandeza no solamente de Vallivian, Vallivian personifica la unidad boliviana en esos momentos, la paz estaba a punto de pasarse al lado del Perú, o sea es una guerra que hace poco hicimos otra tertulia sobre las cosas que ganó Bolivia con Ingabi, Copacabana pasó definitivamente a Bolivia, a la península, parte de Lagos, hay muchas cosas que nosotros mismos desconocemos, pero en ese monumento al ver a Vallivian ahí todo heroico después del triunfo de Ingabi, que es la última batalla, de una serie de batallas que hubo todos esos meses, muestras la grandeza de una Bolivia, así como hay un soldado desconocido, muerto, también ves la grandeza por otro lado de esa Bolivia que están naciendo, cuando todos los países que nos rodeaban no apostaban porque Bolivia iba a continuar. Bueno, mencionaste a Germán Busch, otros personajes claves, fundamentales, muy queridos aquí en la tertulia, Soraya. No es cierto. ¿Qué año se presenta? Pero antes, ¿qué año se estrena el monumento de Ingabi, perdón, de Vallivian y luego qué año es el de Germán Busch? Con los años me tengo que pedir a Ramiro que nos ayude. Sí, bueno, Vallivian estamos hablando de los años 60 también. ¿62? Sí, aproximadamente, sí, 62, 64 creo, y Germán Busch es posterior. Posterior, posterior. A mí me llamó la atención porque evidentemente con Vallivian, con los del siglo XIX, no hay muchas fotos, es muy difícil ver el tema de la fisonomía. O sea, me encanta ese camba andando con su ametrallador atrás en bandolera de Busch, pero el rostro lo siento muy duro, pero a ratos pareciera que está mostrando no solamente el rostro del combatiente, sino también inclusive el del estadista, del hombre, de un explorador, pero además de un hombre que no puedes entender que Bolivia, oye, tanto que estamos empezando a hablar del río Paraguay, el río Paraguay, no puedes entender el río Paraguay sin el gobierno, no el soldado, sin el gobierno de Germán Busch como estadista. Entonces ese rostro que lo estamos viendo en este momento te muestra esa dureza un poco diferente al Busch clásico de las fotografías. Sí, bueno, lo importante del artista, si se quiere, uno es retratar, que se llama la mimesis en arte, retratar tal cual es la persona, copiarla, pelos y señas si se quiere, y otra cosa es interpretar a la persona como tal, digamos. Entonces lo que Emiliano Luján siempre hacía, en sus escritos siempre daba énfasis en eso, en la parte psicológica del personaje, retratar, digamos, la parte interna, estudiándolo más a Emiliano Luján, por ejemplo, de mi parte, estudiándolo en sus esculturas, en sus monumentos, si no existiera esa parte interna, ese espíritu o esa parte interna que lleva la escultura, esa carga emotiva del artista, no tendría un espíritu esta figura. Entonces lo que Emiliano Luján hace, y lo hace muy bien, es además de idealizar, interpretar a la persona, poner esta parte emotiva a la figura, digamos. Es por eso, creo yo, la gran fuerza de sus monumentos, porque uno se puede quedar parado frente a un monumento y embelezarse con ellos. Y empiezas a preguntarte y entrar a la introspección, que es una cosa que a mí me ha ocurrido mucho con el de Avaroa, el rostro que te mencionaba y les mencionaba, el rostro de ese Bush, que es un rostro de un, incluso parece un Bush mucho más viejo, más maduro, tal vez un poco reflejando esa vida inconclusa que hubiera pasado con un Bush mucho más maduro, uno, y otro, el famoso dedo de Avaroa, que aquí estamos viendo una fotografía de unos soldados a poco de haber sido emplazados en el monumento que lleva su nombre, con el dedo extremadamente grande, y no es pues que era el Ete, ¿no?, el de la película de Spielberg, sino que está mostrando una decisión, está como que toda la fuerza de su carajazo famoso en el puente del Topater está pues apuntando y señalando y acusando a Chile invasor. Sí, bueno, dando una lectura un poquito más, dándole más énfasis al monumento, si se quiere, bueno, es un puente partido simbolizando la rotura de la entrada al Pacífico, si se quiere, y donde Eduardo Avaroa ya está herido, si se quiere, ¿no?, entonces donde él empieza, como tú bien decías, lanza el carajo a la abuela, ¿no?, qué sé yo, entonces en composición, por ejemplo, de mi padre, en escritos de mi padre, él describe la figura en planta como un rayo, ¿no?, dándole mucho más fuerza, mucho más énfasis a la composición. O sea, visto desde arriba, ¿no?, visto desde arriba. O sea, es un rayo que hace el pie, la rodilla y luego terminando en el dedo. Y termina en el dedo, ¿no?, entonces el dedo era muy importante en este sentido, ¿no?, porque yo estoy acusando algo, si se quiere, ¿no?, no le estoy lanzando el papelito, si se quiere, sino lo estoy acusando con mi dedo, ¿no?, que se rinda su abuela, ¿no?, entonces hacer crecer el dedo para él se suponía que era ese énfasis, si se quiere, visual para mostrar a todas las personas que... La indignación de todo eso, ¿no? La indignación de todo eso, ¿no? Claro, de la pira del mar. Sí. Lo cierto es que, bueno, se emplaza días antes de que lleguen los restos, y a los preparativos, y hay una, hay que ver varias notas de prensa, inclusive de muchos colegas suyos, entre ellos Doña Marina, que un poco malvadamente ataca también esto del famoso dedo, y a la hora de una presión de un pueblo boliviano que todavía no está preparado, tal vez, para entender psicológicamente esto, que hoy día tal vez recién podemos entenderlo, y lo cierto es que Emiliano Luján tiene que ir a trabajar y cortar el dedo y ponerle un poco, que hoy todavía el dedo es un poco desproporcionado, porque esa es la idea, pero ya no es tanto como era antes, ¿no? Tú me dijiste, inclusive, que cuando hiciste la patinación, la patina, ¿qué año lo hiciste? Lo hice hace unos tres o cuatro años atrás, aproximadamente. Cuando hiciste este trabajo, viste el soldado del dedo, o sea, tuvo que cortar el dedo para volverlo a soldar. Sí. O sea, me imagino el trabajito que ha debido agarrar mi padre, porque subirse ahí, o sea, una cosa es verlo de abajo al monumento, ¿no? Porque se lo ve hasta chico, si se quiere, y otra cosa es estar ahí arriba, si se quiere, ¿no? Porque el monumento mide cuatro metros y medio de alto, o sea, de ancho, perdón, ¿no? Y de alto aproximadamente tres, ¿no? Entonces, es como subir a una montaña, si se quiere, ¿no? Esa sensación de grandeza, de majestuosidad, si se quiere. El diseño del puente, o el semipuente, que es el puente, a eso hay que aclarar, porque hay mucha gente que piensa que está sobre el mar, no hay nada que ver, es el puente sobre el río Loa, la visión histórica. Claro. El diseño de todo el pedestal, el medio arco del puente, ¿es también de Emiliano Luján? Es también de Emiliano Luján. Toda la parte de la fuente, ¿sí? Y parte de la plaza es el diseño de Emiliano Luján. Los escudos que están al borde de toda la plaza, que representa inclusive el litoral. Los diez departamentos. Claro, con el décimo cautivo, ¿no? O sea, es todo un trabajo de emplazamiento de toda la plaza, el diseño de Emiliano Luján. Entonces, estaríamos hablando también ya de las nociones arquitectónicas de Emiliano Luján. Por eso decimos urbano, ideológico y plástico, o sea, tiene un triple propósito. Que es la plaza más grande, la plaza más importante, o sea, en tamaño, obviamente la más importante en lo simbólico es la plaza de armas, la plaza Murillo. Pero, tal vez, una plaza más importante en el tema del emplazamiento, por el tamaño, por lo que representa, es una plaza varoa. Eso es algo que yo personalmente no sabía que Emiliano Luján había hecho todo el diseño de la plaza. Es una maravilla. Solaya, como mujer, Emiliano Luján entra al tema de la maternidad en el sentido que agarra a Juana Surduy de Padilla y hace un diseño, el primer diseño que lamentablemente hoy ya no está, que es la Juana Surduy, estamos hablando en el departamento de Chuquistaca, en Sucre, está con el caballo que parece que estuviera estrellando, pero en la versión que hoy ya tenemos ya en el monumento no está, como en el original diseño del maestro Luján, con su niño en brazos, ¿no? Pues, tal vez, es una alusión a ese parto que tuvo después de una batalla famosa, donde Juana Surduy, en plena batalla, da a luz a uno de sus hijos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no terminó hoy el maestro Luján, don Emiliano Luján, de terminar el monumento original, como estaba originalmente en sus maquetas? Es la gran tristeza que tiene mi familia de que no haya podido concluir una obra largamente acariciada. El Comité Pro-Sesquicentenario de la República le había otorgado la responsabilidad de que realice un ecuestre en homenaje a la generalísima doña Juana Surduy de Padilla. Lamentablemente, por motivos de presupuesto, se detiene la obra durante mucho tiempo y, justamente, cuando ya se reviva toda esta situación del Sesquicentenario, se consiguen los flujos financieros para que se pueda concluir la obra. Sin embargo, es el año que mi padre enferma terriblemente, luego de que había estado en Urcupiña, emplazando la obra justamente a la reforma agraria, ¿no ve? Que está en Urcupiña, el monumento, y llega con muy lastimado de la salud y se empeora esta situación. ¿Qué año, 74? 75. Tu papá tenía, don Emiliano, tenía 65 años. 65 años, pero claro, un periodo largo de enfermedad que evita que pueda concluir la obra. De esta forma, la obra, para que pueda ser presentada en esta importante fecha, se la otorga, se la da para que concluya Barra Nechea. Sin embargo, todos los planos, la maqueta, toda la concepción la habían realizado. Emiliano Luján, el escultor Luján, juntamente con Lara y también con el tercero, ¿no es cierto cómo se llama? Pérez Alcalá. Tres, tres habían concebido una obra genial, una mujer maravillosa, una mujer guerrillera, efectivamente, dominando el caballo, no cayéndose el caballo. Es que ahí yo disierno un poco porque parece que los artistas son adelantados a su época. Entonces, el público no tiene la capacidad, pues, obviamente, de discernir e interpretar adecuadamente propuestas plásticas, que ya lo hemos visto en el mundo, en la historia del mundo, ha pasado eso con cientos de artistas que en su época no son reconocidos. Más bien son atacados, pero es parte de... Pero es parte de... Cuando la obra es buena, ocurre justamente eso. Ocurre justamente eso. Tienes a Van Gogh, tienes a Frida Kahlo en México, que ahora el tamaño de Frida Kahlo no era, pues, ni el 10% de lo que era en sus tiempos, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Y realiza esta propuesta conceptual en la cual ella está dominando al caballo. Tiene al bebé, porque se sabe que la generala estuvo todo el tiempo con bebés. Coronela, ¿no? Coronela. Estuvo con bebés, o sea, con familia. Tenía familia, era una señora casada, pero combatiente, luchadora, un ejemplo de lucha. Junto al marido, además. Junto al esposo, haciendo las republiquetas, consolidando las republiquetas en toda esa parte de la región del país. Y luego, entonces, se otorga esta obra para que la concluya. El escultor Barra Nechea, lamentablemente, no respeta la autoría intelectual de Emiliano Luján, que es lo que nosotros venimos peleando hace mucho tiempo, para que se coloque el nombre del autor. El pano que sostiene la obra principal, que está en la parte posterior del monumento, que es un pano en piedra granito, que representa todas esas batallas pequeñas por la independencia, la republiqueta, ¿no es cierto? Es un pano gigante. Ya no está, perdón, en la actual, ya no está el bebé, tampoco está, hay una bandera, que originalmente era otro elemento que tenía que estar. Una bandera y un rifle, o sea, tenías cuatro elementos, actitud ganadora, dominante, sobre el caballo, tienes su maternidad presente durante todas las luchas guerrilleras, tienes la bandera como símbolo de patria, nuevamente retornamos, esa línea permanente del patriotismo, y tienes un fusil. O sea, realmente es una composición compleja, que no la logra concluir, lamentablemente, el escultor encomendado para que continúe la obra, y está de forma diferente emplazado el monumento, sin embargo, nosotros siempre vamos a estar reclamando, don Raúl Lara era uno de los principales hostigadores para que retomemos esa autoría intelectual, ¿no es cierto? Porque esa autoría intelectual lastimaba, pues, a los artistas que sí conocían, que Emiliano Luján había plasmado esa obra y no se estaba reconociendo su autoría. Bueno, con el tiempo, en realidad, en los libros, irá con el tiempo, a veces se reconoce a las obras, en la música hemos visto, igual de obras que quedan incompletas, inconclusas, sinfonías, luego hay otros músicos que las han retomado, pero a lo largo, el mismo peso de la historia, hace que esto decante y se reconozca por sí sola, ¿no? Es así, Emiliano Luján está en esa línea y ya se ha cumplido 100 años de su nacimiento, claro, el 10, ¿no? Sí, el 10, entonces, 10. Y ya, tenemos otra obra que está actualmente en obraje, entrando acá a la Coto, que es el famoso, es una obra igual, tremendamente compleja, el explorador Humboldt, y, bueno, con un globo terráqueo que es realmente complejo, espectacular, ¿no? Es difícil haber sido montado, además. ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Estamos hablando de qué año esta obra? 70. 70, sí, 72, 73. O sea, que hasta antes de su muerte, muy cerca, seguido. Haciendo los monumentos, sí. Casi ha muerto con las estecas en la mano, diría yo. Los cinceles. Pero esa es una linda forma de morir también, ¿no? O sea, el artista... En su ley. En su ley. Este monumento, perdón que les corté, realmente, técnicamente hablando, es muy, muy complejo, digamos, ¿no? Porque además es un conjunto, digamos, ¿no? Después se le añadieron, tontamente, no sé por qué, en qué periodo, en qué año, se le añadieron dos cóndores que no son parte del conjunto. Eso sí lo trajeron del Perú. No sé quién lo trajo, la verdad, que no le va a la idea, digamos, ¿no? Pero el conjunto en sí, por ejemplo, el Atlas, el que está agarrando el mundo, está agarrando todo un sistema del Zodíaco. En realidad no es un planeta. Entonces, es todo un globo del Zodíaco, si se quiere, ¿no? Donde Humboldt, parado frente a él, está estudiándolo, si se quiere, ¿no? Entonces, técnicamente hablando, demostrar todo un planetario, si se quiere, del Zodíaco, ¿no? Frente a alguien, es muy, muy complejo, ¿no? Y mi padre sí, bueno, lo realizó muy, 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 muy estéticamente perfecto, digamos, ¿no? Y emplazarlo fue muy difícil, donde toda la esfera esa que ven ustedes, ¿no? Se llegó a caer, inclusive, al instalar y casi mató a uno de los obreros, digamos. Claro. Emiliano Luján, ya vamos a terminar, casi se pasa tan rápido las tertulias. Emiliano Luján, yo he querido dedicarle más la faceta del escultor de monumentos que están en las ciudades por el tema fundamental unido con la historia, porque gran parte, gran porcentaje de su obra está justamente en rememorar nuestros fastos militares, nuestros fastos bolivianos, como país que es necesario en momentos de, se busca justamente unidad boliviana, se busca reconocer también las cosas positivas que como país, como nación, y de sus promes hemos tenido, ¿no? Emiliano Luján sintetiza eso. Emiliano Luján, yo lo veo como el hombre que le habla al boliviano promedio, común y corriente, con un monumento clásico, pero también en la otra faceta, que es menos conocida, pero que demuestra la gran riqueza escolástica y su formación artística de Emiliano Luján, sus esculturas de salón. ¿Quién quiere comentar al respecto? Sí, bueno, al comienzo de la charla aquí tú decías muy bien que es una faceta doble, si se quiere, de Emiliano Luján, donde muestra la parte clásica, ¿no?, en los monumentos, la parte conmemorativa, si se quiere, de los personajes, y la parte ya personal dentro de la obra pequeña, si se quiere, o de salón, ¿no?, donde él, si se quiere el término, se dispara, ¿no?, personalmente, y muestra otra faceta, ¿no?, o sea, totalmente distinta, donde ya rompe todo lo que es lo clásico, lo realista, ¿no?, y empieza a sintetizar todas las obras, por ejemplo, ¿no?, donde la figura ya no tiene, ya no es realista, vuelvo a repetir, sino entra un figurativismo casi abstracto, digamos, ¿no? Entonces, es muy loco pensar, si se quiere, en un artista dual, si se quiere, ¿no?, donde muestra un realismo puro, y esta otra faceta que es muy importante de las esculturas de salón, porque muestra mucha emotividad igual en sus figuras, pero ya con un sintetismo muy, muy, muy grande, digamos. No, ya está muy exquisito, estamos viendo en este momento un manejo de la piedra, además, que es también importante mencionar, Emiliano Luján, él, en persona, lo hacía, porque hay muchos artistas que a veces, por el peso, lo hacían hacer con sus ayudantes, eso lo hemos visto desde siempre, en cambio, Emiliano Luján estuvo, pues, con el cincel, pero hasta el último día, ¿no?, entonces, eso también, aparte, es un plus que lo muestra a un Emiliano Luján tan vital, tan actual, y tan laborioso, y tan trabajador, y además creador, eso es, creo que es algo muy grande en la figura de él. Lo que a mí me gusta mucho de Emiliano Luján, por ejemplo, ya estudiándolo como yo, como artista, a él mismo, por ejemplo, es la parte metodológica de su trabajo, digamos, ¿no?, él, como tú muy bien hablabas hace un momento, él no hacía las cosas al azar, si se quiere, ¿no?, él sí proyectaba las cosas en pequeño y en grande, igual, por ejemplo, ¿no?, como matemático que era dentro de la escuela militar, por ejemplo. Eso es, en el paréntesis, fue, estuvo manejando mucho tiempo el tema de cartografía en el Estado Mayor, y también era profesor en el Colegio Militar, cálculo, creo, si no me equivoco, estaba en todo eso, entonces, claro, es una cosa muy extraña, porque el artista generalmente es volador y soñador, a veces no pisa tierra, pero, claro, él tiene la parte artística, pero también la parte racional, que, bueno, es una persona, pues, muy completa y es muy extraño en un artista encontrar algo así también. Y a mí me encanta eso, porque, por ejemplo, en Locos Lindos, como Leonardo da Vinci, por ejemplo, que lo están estudiando hasta ahora, ¿no?, y que han encontrado que el ñato era anatomista, era matemático, era muy complejo, si se quiere, el artista Emiliano Luján también lo era, por ejemplo, ¿no? Entonces, como yo te digo, él no hacía ninguna obra al azar, él, por ejemplo, al hacer una obra en piedra, antes la modelaba, la modelaba, la vaciaba en yeso y la pasaba por un sistema que se llama el puntómetro o la máquina de sacar puntos y sacaba la escultura tal cual, ¿no? O sea, no daba algo al azar, ¿no? O sea, no se disparaba si se quiere, ¿no? Le pondré estito más, le sacaré estito, no me molesta. Él ya tenía una concepción muy bien lograda ya en el dibujo y del dibujo plasmar a la piedra, en esa transición matemática y bien lograda, digamos. Gracias, Ramiro. Qué gusto haber estado contigo. Sigue en el arte, estás continuando los pasos, eres profesor en Bellas Artes, continuando con el legado maravilloso de tu papá. Soraya, para despedirnos, a las nuevas generaciones, ¿con qué Emiliano Luján debemos quedarnos? Mira, yo creo que es importantísimo que el Estado, los gobiernos, el gobierno nacional, los gobiernos locales, realicen una recuperación importantísima de la obra de los maestros del siglo XX. Me duele mucho que esto esté guardada en casas de familia o en depósitos de los museos porque necesitan movilidad y que no se genere un espacio de promoción permanente del arte del siglo XX que ha sido el constitutivo de lo que vamos a conocer ahora, de lo que estamos heredando esta Bolivia con un nuevo rostro, ¿no? Entonces, para las generaciones futuras, el conocimiento del arte es fundamental porque si no, no tenemos identidad. Yo estaba preocupadísima el otro día haciendo una investigación con alumnos de una universidad que veían como, por ejemplo, la invasión de ritmos estos, por ejemplo, como el Korean Pop. Y decía yo, estos jóvenes que están disfrutando de este ritmo cultural, en fin, conocerán lo que es Bolivia. Y entonces me pregunto inmediatamente, ¿habrá un gobierno nacional, un gobierno local que está respaldando la difusión permanente de esta obra de los maestros? Y lamentablemente la respuesta es muy triste, es muy poca, es muy escasa, es insuficiente para el tamaño de la obra que se ha generado en el siglo XX. Y obviamente lo inserto al maestro Luján en escultura, principal expositor de monumentos, los monumentos tienen, mis hijos me decían, las ciudades son su museo. Además que es una obra que no es de un museo, no es de una familia, no es de una asociación, los monumentos sobre todo son de todos los bolivianos. Algo le pasa al monumento y todos los paseños en este caso, vamos a saltar. Qué gusto tener Soraya. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por estar en esta tertulia. Los hombres que generan pensamiento, que crean, generalmente son, no solamente en Bolivia, sino aquí y en todas partes, los que verdaderamente, los que realmente, los que fehacientemente hacen patria. Emiliano Luján Sandoval es uno de ellos. Muchas gracias. 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 Gracias.